hola amigos de youtube que tal en este vídeo vamos a ver la manera correcta en cómo ajustar tablas tanto en ancho como en alto en nuestro documento word por ejemplo aquí tengo una tabla que está mal configurada está incluso sobrepasando el límite de la hoja y nos está ocupando dos hojas lo que queremos hacer es centrarla tanto en ancho como en alto dentro de la misma hoja bueno para hacer ello y quizás una de las formas en la cual hemos hecho ese trabajo es de una manera manual en ello me refiero por ejemplo para seleccionar la tabla lo que quizás hemos hecho muchas veces es seleccionar toda la tabla desde la parte superior hasta la parte inferior y luego tratar de ajustarla a la hoja de esta manera no lo cual en algunas ocasiones nos puede funcionar sin embargo no es la manera correcta de ajustar tablas para ello lo que tenemos que hacer es posicionarnos dentro de la tabla automáticamente se nos va a activar el menú disposición le damos clic a disposición luego nos vamos donde dice seleccionar y le marcamos donde dice seleccionar tabla vemos cómo nos ha seleccionado toda la tabla en nuestro documento ahora con la tabla seleccionada nos vamos a propiedades elegimos tabla y aquí marcamos ajustar al centro para que nos entre la tabla dentro del documento word y en ajuste del texto le vamos a marcar en ninguno una vez marcadas las dos opciones le marcamos donde dice aceptar como vemos la tabla se nos ha centrado en el documento sin embargo nos está ocupando todavía dos hojas dentro del documento ahora para ajustar el alto de la tabla otra vez vamos a regresar a propiedades con la tabla seleccionada y esta vez nos vamos a fila aquí con doble clic vamos a desmarcar esta opción y le damos en aceptar y como vemos así de fácil hemos hemos ajustado la tabla tanto en ancho como en alto dentro de nuestro documento si les ha gustado este vídeo denle like comenten y nos vemos en otro próximo vídeo